En la calle yo camino, estar con vos en mi destino Si hay que saltar un muro bien alto, hay que escalar una montaña al escalo Si hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien International love, international love, international love International love, international love International love, international love International love, international love, international love Estado en Past1000 ¡Gracias!